Nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recuerda de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. ¿Cuál es la song of the year? The last chart is 1970. ¿Cuál es la song of the year? ¿Cuál es la song of the year? El año pasado, para darnos el más dulce de los besos. Recuerda de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos odios Siempre odios Somos odios The song says The song says You'll always be Waterfront and Carver The song says The song says The song says The song says Gracias.